¡Las ajugas! ¡Vaya! ¡Están por todas partes! ¡Vamos, Tango! ¡Debemos extraerlas! ¡Nunca vi una maleza tan molesta! ¡Pá! ¡La maleza está creciendo tan pronto como la arrancamos! Lo sé. Es lo peor que he visto. Arruinan todo el heno. Y sin él, nuestros dinosaurios no tendrán alimento este invierno. Tal vez sí podamos deshacernos de ella. ¿Puedo llevar una muestra a la caza club para estudiarla? ¡Qué buena idea, Miguel! Mientras usamos el dino poder para arrancarla, podrás idear la forma de eliminarla. ¡Haz lo que sabes hacer! ¡Vamos, Tango! ¡Woohoo! ¡Yeehaw! ¡Alto ahí, amigo! No se admiten compis salvajes en el rancho. No tomarán nuestra comida para los dinos. ¡Ya, shoo! ¡Mmm! Necesito una distracción. ¡Ten! ¡Atrápalo! ¡Funcionó! ¡Vamos, Tango! ¡Ahí está! Tras él, Blitz. ¡Genkuo! John, oímos la alarma. Estoy pensando que tal vez Felicea algo pequeño para ayudarnos. Lo hará bien. Solo debe madurar un poco. ¿No es así? ¡Oh, oh! ¡La trampa se rompió! Espero poder arreglarla. Pero es la alarma del criadero. Allí están los huevos y hay que cuidarlos. Muy bien. Blitz y yo nos quedaremos a cuidar los huevos. Mientras ustedes van tras el Velociraptor. De acuerdo. ¡El ladrón! ¡Ya está dentro del criadero! ¡Vamos por él, Feliz! De acuerdo, Blitz. Llegó la hora. Cuando se abra la puerta, lo guías hacia afuera y estaré listo. Feliz, quédate aquí. Bien. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡No! ¡Está cerrada! ¡Está solo adentro con los huevos! ¡Feliz! ¡Feliz! ¿Cómo llegaste hasta ahí? ¡Vaya! ¡Miren eso! ¡Ahí viene! ¡Lo tenemos! ¡También lo vi! ¡Está escapando, Blitz! ¡Pidamos ayuda! ¡Wooow! ¡Resiste, feliz! ¡Te rescataremos! ¡Alto ahí, Velociraptor! ¡Fuera de la ley! ¡Wooow!